Y regresamos a Santiago de Chile para hablar con Marcelo Alvarado sobre este caso, ¿no? Que ha conmocionado a Chile con respecto a la expulsión de la ministra Vivanco. Marcelo, te escuchamos. Sí, Magalí. Bueno, es la noticia del día acá en Chile sobre la situación y la expulsión de la Corte Suprema de la ministra Ángela Vivanco. Una ministra a la que se le levantaron siete cargos por parte de los jueces de la Corte Suprema, o sea, de sus pares, estos siete cargos que finalmente la condenaron a salir de la Corte Suprema. La próxima semana, el martes, van a haber dos acusaciones constitucionales en contra de ella y también en contra de otro ministro de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz. Para hablar de esta situación, de lo que está afectando a la Corte Suprema, el nombramiento de jueces, estamos con José Antonio Gómez, abogado y también ex ministro de Justicia. ¿Cómo le va, José Antonio? Muchas gracias por recibirnos para toda América Latina. Estamos saliendo, primero, su impresión sobre la salida de la ministra Vivanco ayer y la decisión que tomó finalmente la Corte Suprema de, finalmente, echarla, sacarla. Bueno, buenos días. Yo creo que es una decisión muy dura, potente, una señal de la Corte Suprema frente a problemas que pueden afectar al desempeño de los jueces. Creo que en ese sentido no hay ninguna crítica desde el punto de vista de que la institución actúe rápidamente y resuelva estas dificultades. Lo que sí hay que preocuparse, que esto tiene, preocuparse en el buen sentido, tiene una consecuencia que, en mi opinión, es relevante. Eso significa que el estándar en la Corte Suprema, y debiera ser así en las otras instituciones, se elevó. Es decir, cualquier actividad que sea contraria a la ética o a la moral dentro de la institucionalidad, debiera ser sancionada. A lo mejor con distintos niveles, pero debiera ser sancionada. ¿Por qué? Porque hay otros ministros que están involucrados en las conversaciones con el abogado Hermosilla, que es un abogado chileno, que está preso por tener algunas relaciones impropias con las instituciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta elevación de estándar es buena para la institucionalidad chilena. Esto no había pasado desde el año 2001, que fue cuando se destituyó a otro ministro de la Corte Suprema, el ministro Correa Bulo, por razones, yo diría, quizá un poco más severas que las actuales, pero también la Corte, en esa oportunidad, tomó una decisión drástica, y a mí me parece, en ese sentido, bien. Ayer, el abogado defensor de la ministra Vivanco daba cuenta de lo que hizo usted. O sea, decía, por ejemplo, que no estaban completos los antecedentes, que esta resolución se había tomado muy rápido en comparación con lo que hace las distintas salas de la Corte Suprema, que no se están cumpliendo estrictamente, por ejemplo, la redacción de fallos en tiempo. ¿Ahí también ha puesto un punto la defensa de Ángela Vivanco y obliga ahora a la Corte Suprema a empezar a subir los estándares, como decía usted? Sí, ahora, esos son temas que tienen que ver con la administración del Poder Judicial, de la celeridad o no en los fallos. Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de situaciones que afectan el desempeño, la capacidad de tener imparcialidad de parte de un ministro de la Corte Suprema. Hay dos vías aquí que uno tiene que tener presentes. Una que es la que hizo una investigación, la propia Corte Suprema, a través de la Comisión de Ética. Ahí hay funcionarios públicos, que son los relatores, que dijeron que habían recibido presiones o le habían ordenado a la ministra que hiciera determinadas labores que no corresponden y eso es un proceso que está ahí. Luego hay otros, que son los chat, que se han filtrado a través de la prensa y que la Corte Suprema le pide al fiscal nacional los que tienen relación con la ministra Vivanco y los otros involucrados. Esos chat también son parte de esta decisión de la Corte Suprema para considerar que había actuado irregularmente y la destituyen. El punto es que en Chile y en todas partes de América Latina y el mundo existe algo que se llama el debido proceso. Y eso es lo que alegaba el abogado. Es decir, uno tiene que tener todos los antecedentes, tiene que tener la posibilidad de discutirlos, tiene que tener defensa jurídica y todo lo que significa en este debido proceso. Y en ese sentido yo creo que es importante que la Corte Suprema determine un procedimiento hacia el futuro que signifique las sanciones más drásticas, menos sanciones o amonestaciones, pero en el fondo que no quede esto solo. Movemos el árbol, cayó una pera, pero adentro de ese árbol hay otras peras que también están metidas en el problema. Y creo que en ese sentido la Corte le puso este aumento de mirada, entonces ahora hay que preocuparse que eso se haga de verdad. El próximo martes tenemos dos acusaciones constitucionales, como le decía, en contra de la ministra Ángela Vivanco y el ministro Sergio Muñoz. El tema de los nombramientos de los jueces. El ministro Muñoz es un ministro con larga trayectoria judicial, muy involucrado en temas de causa de derechos humanos, y la ministra Ángela Vivanco viene del sector privado. ¿Habría que cambiar en alguna forma la elección de los ministros, sobre todo los que vienen de otro sector que no sea el sector judicial? Bueno, a mí me tocó participar en esa época de la modificación de la Constitución para los nombramientos. ¿Cuál era nuestra intención? Primero, que la conformación de la Corte Suprema no fuera solo de funcionarios que habían hecho su vida en la institucionalidad, sino que llegaran aires nuevos desde el exterior y se establecían cinco abogados externos que le dieran esta mirada nueva, académica, profesional, a la Corte Suprema. Sin duda que ha tenido dificultad. Hay dos ministros de esos que hoy día están acusados, que es la ministra Vivanco, que ya fue destituida, y el ministro Matus, que también es de afuera. Pero yo diría que el tema no tiene que ver con la institucionalidad solamente, tiene que ver con las personas. Hay distintos niveles de acción. Yo creo que la comunicación en Chile, como en cualquier parte del mundo, es necesaria. El tema es si eso tiene alguna consecuencia negativa respecto de mi actuar. Es decir, si alguien habla conmigo, me nombran y yo después le hago un favor, o me coludo con él para algo, eso es reprochable. Entonces, yo creo que hay que hacer cambio. Pero no creo que la participación de las tres instituciones, de los tres poderes del Estado, sea per se mala. Yo creo que hay que establecer normas que sean mucho más drásticas, condiciones de transparencia, dividir las facultades que tiene el Poder Judicial desde el punto de vista de la administración y de la aplicación de las medidas disciplinarias, y además las calificaciones, porque eso hace que los jueces inferiores no tengan la capacidad de enfrentar al superior, que es uno de los casos que se conocen por el caso de la ministra de Banco. Entonces, creo yo que hay que hacer modificaciones sin duda. Pero, como lo hacemos todos en Chile, cuando hay un problema rasa con todo, no, hay que hacerlo con calma, bien, para cumplir el propósito de que cualquier acto, de corruptela, sea grande, mediano o pequeño, sea sancionado a tiempo y de la forma más conveniente de acuerdo a las normas. Sí, es importante destacar que en Chile para la elección de los supremos se requiere de los 13 poderes del Estado. Actúa el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Presidencia de la República. José Antonio, se ha propuesto, por ejemplo, crear un órgano colegiado ahora para poder elegir a los jueces. ¿Cree que es una buena solución o cree que esto de que participen los tres estamentos del Estado, como lo ha dicho, es algo positivo y que debería mantenerse? A ver, yo creo que esto es un debate que se va a dar y me parece que todas las propuestas hay que analizarlas. Lo que yo insisto en que, por más que creemos instituciones distintas a las actuales, si no hay un concepto ético, moral, de la persona inspirado realmente a resolver las cosas de acuerdo a la ley, cualquier institución que creemos va a ser permeable. En mi opinión, lo dicho, no creo que la participación de los tres poderes del Estado per se sea. Yo creo que se pueden establecer criterios y formas que permitan tener mayores sanciones, más transparencia en los nombramientos, en la forma en que se hacen las conversaciones, etc., para evitar que se produzcan actos de corruptela. Pero, como digo, cualquier elemento de discusión hay que llevarlo al Parlamento porque yo creo que llegó el momento de generar este nuevo cambio que se va a producir en Chile como lo produjimos nosotros hace unos cuantos años atrás. ¿Pero es evitable el lobby o el lobby debería ser transparente, tal vez un lobby visible? Bueno, es otro problema que tenemos los chilenos, que hacemos las cosas de a poquito. Hicimos una ley de lobby que no tiene las características de una ley de lobby de verdad en la cual se tenga que cumplir con transparencia absoluta, sino que hay cosas que quedan fuera. Y así vemos, por ejemplo, otras instituciones que están involucradas en problemas por lo mismo, por las conversaciones. Entonces, en mi opinión, todo tiene que hacerse con la mayor transparencia. Por ejemplo, el Poder Judicial, cuando define las ternas, debería hacerlo públicamente. ¿Sabes por qué? Cuando recibe los antecedentes, lo mismo. Los senadores, el Poder Ejecutivo, porque entre el Poder Ejecutivo me refiero que llega al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Justicia del Presidente, hay intervalos. Entonces, creo yo que se puede. La cosa es que hay que tener la voluntad de que sea muy público. Y segundo, que existan sanciones severísimas. Si yo, senador, hago algo impropio, debería perder el cargo. Y si el ministro hace algo impropio, debería perder el cargo. Sanciones que sean realmente, en este caso, ejemplarizadoras y que eviten los actos de corruptela que hemos visto. ¿Esta es una crisis para la Corte Suprema? Porque, como decía usted, se está viendo también la posible acusación constitucional contra Jean-Pierre Matus y también contra el ministro Carrosa. ¿Cree que podría ser una crisis en la Corte Suprema? Yo creo que es una crisis. Y yo creo que de las más grandes que hemos conocido en la historia de Chile. Bueno, la otra crisis en la dictadura que hacían lo que el dictador decía. Pero eso es otro momento. Pero hoy día, en democracia, sin duda, es una crisis. Tenemos tres ministros acusados. Tenemos otros ministros involucrados en los problemas. Tenemos en el Ministerio Público fiscales que también tienen chat y conversaciones. Por lo tanto, estamos en una crisis. Y yo creo que eso es favorable cuando se producen en estos momentos porque nos permite abordarlo de buena forma. Lo malo que puede pasar es que esto termina en una discusión política en que yo trato de sacar ventajas de un sector a otro. Preocupémonos de la institucionalidad. Preocupémonos de Chile. Y que esto termine siendo la reforma que permita la mayor transparencia en las instituciones públicas. Gracias, José Antonio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Magalí, transparencia es lo que finalmente se demanda para empezar a solucionar este tipo de problemas que está enfrentando sobre todo la justicia chilena y el Ministerio Público. Magalí. Perfecto, Marce. Vamos a seguir de cerca entonces lo que va a causar esto en la Corte Suprema y esto también cómo va a repercutir después en el país, en la justicia. Chao, gracias.